Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos de la ley del riego. Hola, ¿cómo están todos? Bien, el primero de los 10 mandamientos es cierto, así que vamos a la presentación y comenzamos con el primero. Bueno, yo creo que ya lo dije, me parece que en el vídeo anterior, lo dije que el riego en el bonsai es una cosa muy simple, pero que en Japón se necesita una cierta maestría para que te dejen regar, porque si no, no te dejen. ¿Y cuáles son esas maestrías que hay que obtener? Bueno, precisamente hay 10 reglas sobre cómo hay que regar un bonsai. Yo no sé si la vamos a poder ver todas en este vídeo, me temo que no. De todos modos, están muy bien explicadas también en bonsai 0, versículo 1, donde van a estar todos los cuidados, incluido el trasplante, el riego, la ubicación, todo lo que necesitas saber si te has comprado un bonsai o te han regalado un bonsai o recién comenzar con el tema del bonsai. Por lo tanto, vamos a llegar hasta donde lleguemos para que el vídeo no se haga tan largo y en el próximo será 10 mandamientos parte 2, 10 mandamientos parte 3. Primer mandamiento, rega abundantemente hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Creo que ya lo he dicho tantas veces que me da hasta vergüenza volverlo a repetir. ¿Qué significa? ¿Regar así? No. ¿Regar con un chorro? Regar así. Si ustedes se fijan, digamos, realmente una, para el bosque que estoy regando, una regadera de 4 litros prácticamente se vacía, ¿no? Pero ustedes pueden decir, ah, bueno, pero claro, es que yo si riego así, mojo al vecino de abajo, porque están en un balcón, bueno, sí, yo también están en un balcón, pero le pongo platos abajo, separados, en el caso del bosque, o en el caso de otros árboles, actúo de otra manera, eso lo vamos a ver en otro mandamiento, eso pertenece a otro mandamiento. Es decir, hay que regar hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. ¿Por qué? Porque es la única manera de asegurarnos que todo el sustrato sea mojado. Si le echamos un chorro, puede que el agua moje donde cae el chorro y no moje el resto del sustrato. O el sustrato no sea lo suficientemente poroso como para que el agua vaya a todo el resto del sustrato mientras usted riega en una punta. Vamos a la segunda mandamiento. No vuelvas a regar hasta que la superficie de la tierra no se seque. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que tocar la superficie, mover con el dedo un poquito la superficie del sustrato, y si veo que todavía, moviendo apenas la superficie, sigue estando seco, entonces es el momento de regar. Alguien puede decir, pero es que a lo mejor abajo está húmedo. Sí, pero todos los sustratos están conformados por una serie de partículas y aire. A medida que el sustrato se va secando, va incrementando el aire que hay presente y baja la humedad. Cuando ustedes riegan, todo está mojado. Las raíces capilares absorben el agua primero en los espacios libres, que es la que más fácil tienen, y después van a los granos de sustrato para chupar el agua que hay, la humedad que queda en los granos de sustrato. Es decir, que aunque por debajo del sustrato todavía esté húmedo, hay humedad solo en las partículas, no en el espacio vacío. Por lo tanto, no tengan húmedo, no vuelvan a agarrar hasta que la superficie del sustrato esté seco. Hay gente que, ahora les voy a mostrar una maceta de bonsai. Una maceta de bonsai, estos, sí, se llaman ojos. Y la rejilla que le ponemos aquí se llaman párpagos. ¿Para qué están semejantes agujeros? Pues precisamente para que salga libremente el excedente de agua de riego. Es decir, que las están hechas, porque se sabe que para poder regar bien un bonsai, hay que regarlo abundantemente. Es decir, que no hay ningún tipo de problema. Ah, pero claro, y sin excedente. Con los sustratos, si ustedes están utilizando sustratos porosos, granulados, como una calama, quirizuna, ladrillo molido, o turba mezclado con piedrita, lo que estén usando. No hay peligro de, si ustedes echan dos litros, tres litros, cuatro litros, o cinco litros de agua en una vez. Porque todo el exceso de agua va a salir por el fondo. Solo va a quedar, no va a quedar agua en los espacios libres, sino que va a quedar agua en las partículas. O sea que no hay peligro del exceso de riego. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en seguir regando una vez que, por ejemplo, riego hoy. Salió toda el agua por el fondo del drenaje. Mañana o a las dos horas vuelvo a regar todo de nuevo. A las cinco horas vuelvo a regar otra vez. A las ocho horas vuelvo a regar de nuevo. Obviamente que no alcanza a salir todo del exceso de agua y se va a mantener agua dentro de los espacios vacíos. Como se mantiene agua dentro de los espacios vacíos, las raíces capilares no pueden respirar y van a empezar a sufrir y a morirse. En invierno, es decir, ahora en el hemisferio norte, que estamos entrando en el invierno, riega sobre media mañana y o sobre media tarde. Entonces, nunca riegues a la mañana muy temprano o a la noche muy tarde. La razón es bastante simple. Si riegues en invierno a la mañana muy temprano y vives en una zona donde las temperaturas están de cero grados o por debajo de cero grados, el agua que eches se va a congelar inmediatamente. Al congelarse, la temperatura todavía va a bajar por debajo de cero grados dentro del sustrato y va a comenzar a formar agujas de hielo. Esas agujas de hielo tienen la particularidad de ser pinchulas y pueden romper los capilares. Esa es una razón. Y además el agua, el árbol no va a poder absorber el agua porque es hielo. Segunda razón. El agua cuando se congela se expande y si se expande dentro de un sustrato que es como una especie de esponja, la esponja se agrandará y al agrandarse hará presión sobre las paredes del tiesto y puede llegar a romperlo. Eso no ocurre cuando regamos a media mañana porque la temperatura ya está por arriba de 3, 4, 5, 6 grados y por lo tanto el agua no se va a congelar, va a salir por los agujeros de drenaje, el pan de tierra no se va a hinchar en exceso y el árbol va a poder absorber el agua. Lo mismo ocurre a primera hora de la tarde porque si regamos a última hora de la noche o a última hora de la tarde cuando ya se viene la noche y las temperaturas caen en picado, obviamente que va a suceder lo mismo, todavía peor porque tiene más horas para congelarse. Bien, ese es el tercero. Vamos al cuarto. En verano nunca riegues en las horas centrales del día. Riega a la mañana muy temprano, o sea al revés que en la anterior. Riega a la mañana muy temprano o riega a la tardecita. Y si realmente estás en una zona donde el calor es muy intenso y ves que el árbol comienza a chicharrarse al mediodía, pues dale una muy buena refrescada al mediodía. Pero una muy buena refrescada a la primera hora de la tarde cuando el sol empiece a bajar. Pero riega a primera hora de la mañana y o a última hora de la tarde, de acuerdo a lo que necesite. Si la superficie de su trato está seca, riega dos veces por día, que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué decimos de no regar al mediodía y si refrescar? La razón también es muy lógica. Cuando a la mañana temprano, cuando todavía no hace mucho calor, ni el sustrato recibe mucho sol, el árbol tiene tiempo para absorber el agua a una temperatura que le es agradable y refrescarse, para poder evaporar. Al mismo tiempo, ya vamos a ver después en otro mandamiento, si mojamos todo el árbol, el árbol se refresca. Es como una ducha la primera hora de la mañana. Bien, a medida que va pasando el día, el tiesto se comienza a calentar. Pero si regamos temprano, ya no va a haber agua en los espacios libres. Por lo tanto, esa agua no se va a calentar y el tiesto va a demorar más tiempo en tomar o en levantar temperaturas. Si regamos por primera vez a las 12 del mediodía, obviamente que el agua va a tomar la temperatura del tiesto, que está muy caliente y va a hervir en las raíces. ¿Qué pasa con la refrescada? Si nos lo hemos regado a la mañana, a medida que va avanzando el día, el tiesto se va calentando, pero no llega a una temperatura muy alta debido a que todavía hay humedad dentro del sustrato y el agua del sustrato se va evaporando lenta. Al mediodía, cuando vemos que el árbol se está deshidratando porque realmente hace mucho calor y tiene mucha radiación solar, entonces lo que hacemos es, primero mojar bien el sustrato hasta que se refresque, mojar el sustrato, mojar un poco la tierra, mojar toda la copa del árbol hasta que se refresque, hasta que notemos que el sustrato, la maceta vuelve a estar fría. Y a última hora de la tarde pasa exactamente lo mismo, el árbol viene de todo el día de... ha perdido muchísima humedad a nivel de tierra, lo regamos a última hora de la tarde cuando ya la maceta no está tan caliente, se refresca muy rápido, el árbol puede absorber el agua y tiene toda la noche para refrescarse y ponerse otra vez fuerte para afrontar al día siguiente. Vamos al quinto. Utiliza, en todo lo posible, agua blanda. Es decir, nosotros aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, tenemos agua con mucha cárcel. Por lo tanto, el pH suele ser bastante alto y además, bueno, está el cloro que le agregan para que el agua sea potable. Lo mejor, bueno, si tenemos acceso a agua mineral, si tienes solo un árbol, bueno, lo rega con agua mineral, es agua blanda. Si tienes varios árboles o no puedes comprar agua mineral, la mejor solución es, o sea, la noche anterior, llenar un balde de agua, un recipiente, un jugo, llenarlo y dejarlo afuera al sereno. ¿Qué sucede en estas condiciones? Durante la noche, el cloro que contiene el agua, que se evapora, como es un gas, se va evaporando al ambiente y reduce la cantidad de cloro que es presente. Y por el otro lado, el exceso de cal se va al fondo porque es más pesada. Y a la mañana siguiente puede regar teniendo menos cantidad de cal y menos cantidad de cloro. ¿Sirve el agua del aire acondicionado? A ver, últimamente he leído un montón de artículos que dicen que no, porque puede tener metales pesados. El agua de la lluvia también tiene metales pesados, porque hay contaminación. Y sin embargo, sigue siendo el mejor agua para regar. Por lo tanto, tienes agua de lluvia, aprovecha el agua de lluvia para regar tu sal. Tienes agua del aire acondicionado, aprovecha la misma agua para regar. Realmente es la mejor agua. Obviamente el aire acondicionado no tiene ningún tipo de nutrientes, a diferencia de la lluvia. Por lo tanto, bueno, va a haber que abonar un poco más. Pero ya abonamos, de hecho, todo el abono que necesita el árbol, se lo proporcionamos nosotros. Bueno. Otra vez se nos va el tiempo. Creo que vamos a cortar aquí los otros cinco. Seis, siete, ocho, ocho. Si quedan cinco mandamientos más, lo daremos en la próxima misa del bonsai. Les agradezco mucho, como siempre, que estén ahí. Recuerden que, si quieren que les avisen de las notificaciones, suscríbanse al canal. Pongan me gusta si les gustó. Y compartanlo para ayudarme también a llegar a mayor cantidad de tiempo. Así que, nos vemos en la próxima. Sean felices. Hasta la próxima. Hasta la próxima.